Tuvimos alguna participación, lo que fue el fin de semana, en lo que es la actividad policial. Concretamente el día viernes, 28, a las 22 horas, se procedió la prevención de cuatro jóvenes contraventores en zona rural de La Cautiva, concretamente en cercanías de la represa El Tigre. Ahí, bueno, fuimos alertados telefónicamente sobre un vehículo que andaba en las inmediaciones. Una vez llegado por el personal policial el lugar, con tanto que efectivamente había una pick-up con cuatro personas que la tripulaban, personas de Adela María, bueno, no pudieron dar una explicación sobre su permanencia en el lugar, motivo por el cual fueron trasladados hasta la comisaría de aquí de Vicuña Maquena. Se le dio participación al juez de paz de la localidad de Cautiva, quien dispuso que luego de las actuaciones de rigor y de imputarle una contravención, estas personas recuperaran la libertad. Un procedimiento muy similar, tuvimos el día sábado a las 21.20 horas, acá en nuestra localidad, en Vicuña Maquena. Esto fue en calle Alberto Navavillo al 260, donde justamente, como te dije recién, había una situación muy similar. Cuatro personas a bordo de un vehículo, que además de no lograr justificar su permanencia en el lugar, careciendo de la documentación habilitante para conducirse en el rodado, motivo por el cual también se los trasladó a sede policial. Se dio participación en el juzgado de paz local, quien de igual manera al otro procedimiento, le ordenó que luego de realizar las actuaciones de rigor, y luego de imputarles la contravención, estas personas recuperaran su libertad ambulatoria. Y después hemos tenido también, en tres ocasiones, hemos labrado actos de contratación de infracción a la ley 10.702, con respecto al COVID. Una fue el sábado a la una de la mañana, esto fue en calle Monseñor Muguerza, debido a una reunión social en un domicilio particular, con un total de siete personas. Después a las 23.45 horas, también tuvimos una situación similar en zona rural de Washington, donde se contactó también una reunión del mismo tipo, en este caso con seis personas. Y finalmente, el día domingo, a las 21.30 horas, el personal policial realizó otro acta más de contratación, debido a tres personas en vía pública, que no tenían colocado el barbijo. Eso fue todo lo que tuvimos en cuanto a intervención de la policía en lo que es Vicuña y Maquena, y los destacamentos subordinados.